Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos alfajores caseros de chocolate con dulce de leche, una receta bien básica y muy fácil, pero riquísima. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Para esta receta en la que salen unas 24 unidades voy a estar usando 250 gramos de harina de trigo todo uso o 4 ceros tamizada. Le voy a agregar 50 gramos de cacao amargo también tamizado y voy a mezclar hasta que me quede una harina de color uniforme. Ahora voy a hacer un hueco en el centro y voy a agregar 200 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar, un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora hay que trabajar con las manos, primero deshaciéndolo del centro y de a poco integrando la harina. Las medidas de esta receta están exactas, pero si ven que la masa necesita más humedad le pueden agregar un chorrito de leche y si está muy blanda un poco más de harina. Cuando está todo bastante unido voy a pasar a la mesada y termino de integrar pero sin amasar, solo uniendo hasta que quede una masa homogénea. La masa no se tiene que pegar en las manos pero tiene que quedar tierna, así que si ponen harina extra traten de que no sea tanta para que los alfajores no queden secos. Una vez lista voy a envolver con papel film y voy a llevar a la heladera unos 20 minutos. Pasado ese tiempo voy a enharinar la mesada y voy a poner la mitad de la masa. A mi me resulta más fácil así, estirar primero la mitad para no ocupar toda la mesada, pero si vos querés estirala toda una vez, siempre poniendo bastante harina tanto abajo como arriba porque al ser una masa que lleva bastante manteca, al volver a manipularla se ablanda rápido. El grosor es a gusto, yo en este caso estiré la masa finita y voy a cortar las tapitas de los alfajores con un vaso que tiene el tamaño de las tapas comunes, pero si los vas a usar para vender te conviene cortarlas más chiquitas para que rindan más. Con ayuda de una espátula las voy a pasar a placas limpias dejando un poquito de espacio entre una y otra. Los sobrantes de masa se vuelven a unir, se estiran y se siguen cortando más tapitas. Para cocinar los voy a llevar a un horno precalentado fuerte unos 8-10 minutos hasta que hagan piso. Una vez cocidas las voy a pasar a una rejilla, también pueden usar una bandeja, y las voy a dejar enfriar muy bien para evitar que se rompan al rellenarlas. En una tapita voy a poner una buena cantidad de dulce de leche a repostero, para los que no son de Argentina les cuento que el dulce de leche a repostero tiene más estabilidad pero se puede usar el dulce de leche común, frío, de la heladera y también queda perfecto. Encima voy a poner otra tapita y voy a presionar levemente para armar el alfajor. Para decorar estoy usando estos sobres de chocolate cobertura que son muy prácticos, pero tanto el relleno como la decoración es a gusto. Los podés bañar completos o como estoy haciendo por acá, unas líneas horizontales y verticales mezclando ambos colores de chocolate que quedan bastante llamativos para vender, como les comentaba antes, o para disfrutar en familia o con amigos. Quedan riquísimos y con un cafecito ni hablar. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau! 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 Gracias por ver el video.